Tribunal Administrativo obstaculiza justicia para la línea express. Concesionarios de la línea express, quienes fueron atropellados en sus derechos por la soberbia, prepotencia y autoritarismo del ratero Martín Orozco Sandoval, hoy siguen sin ver la luz al final del túnel en la resolución de su problemática. Por el contrario, se han topado con el tortuguismo y hasta mala fe del Tribunal de Justicia Administrativa, de cuyo órgano tienen la seria sospecha estar largando aún más este tortuoso asunto para desesperarlos y hacerlos desistir. Y es que luego de varios años de que por sus pistolas el ratero Martín Orozco impidió la circulación de 86 camiones urbanos, hoy esas unidades tienen a cuestas varios años de permanecer a la intemperie y no poder siquiera encender el motor, so pena de ser requisadas. Concesionarios consideran que incluso si en los próximos meses el Tribunal de Justicia Administrativa se sacude la modorra, se pone las pilas y saca adelante una resolución favorable, ya no podrán utilizar esas unidades, nuevas en su tiempo, pero que hoy son casi chatarra, ante lo cual tendrían que realizar millonarias inversiones. Por supuesto, al interior del Tribunal de Justicia Administrativa eso no les interesa, pues en los hechos hoy navegan del lado del ladrón Martín Orozco y no de los ciudadanos.